La cruz a salvarme, y cantar será a ti mis versos y melodías Y quisiera confesarte que tengo toneladas de alabanza que darte Adorarte por los siglos eternos, porque tú fuiste a la cruz a salvarme Y cantar será cantar de las aves, voy a hacerte una canción cada día Y mi alma para ti ya lo sabes, para ti mis versos y melodías Y quisiera confesarte que tengo toneladas de alabanza que darte Adorarte por los siglos eternos, porque tú fuiste a la cruz a salvarme Y cantar será cantar de las aves, voy a hacerte una canción cada día Y mi alma para ti ya lo sabes, para ti mis versos y melodías ¡Revolución juvenil! ¡Aquí lo dice Jesucristo! Así es, mi cantar será siempre cantar para el Señor De alegría, de bondad, de misericordia Y hoy especialmente viernes, entre amigos del Canal Cristo Audición Ya finalizando esta semana por la paz Pedirle al Señor que nos dé mucha gracia, mucha paz, mucha misericordia Mucha capacidad también de diálogo, mucha capacidad también Para ver las cosas con los ojos de Jesús Y pues bienvenidos hoy a este magazine, entre amigos del Canal Cristo Audición Este magazine que ve el mundo con esos ojitos Los ojitos de misericordia, los ojitos de paz Los ojos de bondad, pero los ojos también desde una manera crítica Hoy tendremos una temática muy muy interesante Hoy tendremos también temáticas para jóvenes Hoy tendremos también una temática bien interesante A partir de esta semana por la paz Pero por lo pronto, queridos cristovidentes, también queremos ofrecerle este momento a nuestro Señor Pedirle a nuestro Señor que nos dé un corazón sencillo Y quiero invitarte a ti, querido cristovidente A que le des gracias y alabanza a Dios por la vida que hoy te da Pero también que perdone las actitudes que a veces son tan violentas en medio de nosotros Esas actitudes que nos hacen a veces expresar nuestras emociones de una manera tan descortes y dañando a los demás Ayúdanos Señor también a llenarnos de tu paz Ayúdanos Señor con tu inmensa misericordia a sentir tu corazón en el nuestro Humaniza nuestro corazón Señor Queremos hoy pedirte que hagas de nuestro corazón un corazón como el tuyo Abrázanos con tu gran misericordia y ayúdanos Señor a recuperar la imagen que tú pusiste en nosotros De impronta de esa imagen Señor Sabemos que nosotros somos hechos a imagen y semejanza tuya Queremos utilizar Señor esa razón que tú nos has dado Esa inteligencia que tú nos has dado El entendimiento Señor para poder descubrir nuestra misión en este mundo Que nuestra misión no es destruir en este mundo Si nuestra misión es construir Y aquel que ama verdaderamente construye A veces el conocimiento Señor nos vuelve engreídos A veces creemos que nos las sabemos todas Y a veces nos miden simplemente por un conocimiento de datos Ayúdanos Señor a descubrir que tu llamado está también en el gran conocimiento En la gran ciencia que es la ciencia del amor Ayúdanos Señor también a manifestar nuestras incomodidades de una manera diferente Ayúdanos Señor también hoy a emprender nuestra lucha y nuestro camino por la vida Danos Señor esa gran paciencia Esas palabras acertadas Ese gesto adecuado para las personas que de pronto están desconsoladas Para las personas que están agobiadas y sufrientes Señor hoy te quiero también agradecer por todas aquellas personas que tienen un corazón Y unas palabras tan sencillas que pueden cambiar también las actitudes nuestras Por nuestras madres Por las personas que tú nos has dado Señor también para que ennoblezca nuestro corazón Ayúdanos Señor a abrir nuestros oídos hacia ti Ayúdanos Señor a abrir también esos oídos a aquellas personas que nos dan buenos consejos Aquellas personas que nos impulsan cada día a trabajar para ser mucho mejor Ayúdanos Señor también con tu santo espíritu para fortalecernos en los momentos de debilidad Y para poder fortalecernos también para ayudar y levantar al hermano caído Ayúdanos Señor hoy también para que podamos tener cada vez más argumentos para construir, reconstruir un mundo Y reencontrarnos con las cosas que tú nos das Reencontrarnos con la paz Señor Ese reencuentro con aquel don tan maravilloso Señor que tú haces presente en el ser humano El ser humano es capaz también de hacer una obra salvadora y sanadora en medio de este universo En medio de las comunidades Tan especial es el ser humano que es capaz de hasta de domesticar Es capaz hasta de domesticar a los animales y hacer un lenguaje distinto con ellos Y también hacer de este universo cosas maravillosas Tiene un corazón muy lindo el ser humano Señor Y podemos también alabarte Es capaz del arte Es capaz de una expresión de un espíritu ya tan 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 inmenso Que se da cuenta de las cosas profundas Y puede hacer también de eso un lenguaje sencillo Mirar, contemplar, proclamar tu gran misericordia Por eso Señor hoy te damos gracias Te damos también gracias Señor por esos abuelos que nos enseñan también a contemplar esas maravillas del mundo A ver con ojos diferentes la naturaleza A despertarnos cada mañana y darte gracias Señor Porque ellos también nos recuerdan que la vida se hace mucho más sencilla Y mucho más profunda si es vista desde tus ojos Señor Desde tu presencia Ayúdanos Señor a compartir A compartir nuestras amistades también contigo A ponerlas al pie de la cruz Señor Para que tu Señor seas aquel que nutra en la profundidad de esa amistad Nuestras relaciones Para que podamos reencontrarnos también con aquellos amigos Señor Que a veces hemos dejado tal vez de comunicarnos por las dificultades de estos momentos Pero ayúdanos a reencontrarnos con ellos desde un espíritu sencillo Desde un espíritu libre Gracias por esa libertad que nos das Gracias por esa bondad que tú permites también Que ejerzamos en tu nombre porque tú eres el único bueno Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén El Señor nos bendiga y nos guarde en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén Y continuamos aquí en este Entre Amigos del Canal Cristovisión Hoy con un invitado súper, súper, súper especial Está con nosotros el Padre Mauricio Cuellar Él viene a hablarnos especialmente hoy De un festival de música católica que está preparando también con ayuda del Canal Cristovisión Veamos esta prueba Segundo Festival de Música Católica Santa Cecilia Muy pronto Festival de Música Católica Segundo Festival de Música Católica Santa Cecilia El Padre Mauricio Cuellar viene a hablarnos precisamente de esa gran noticia De ese gran proyecto de este festival Padre Mauricio, bienvenido a esta Su casa de Entre Amigos del Canal que estoy diciendo Padre, gracias por recibirnos Siga por favor, siéntese un momento Padre, usted es párroco de la Parroquia Santa Cecilia Parroquia Santa Cecilia en el barrio Venecia en Bogotá ¿Hace cuánto está allí de párroco, padre? Cuatro años Cuatro años Estamos hablando del segundo festival Nace ese primer festival en Santa Cecilia, en la parroquia suya El año pasado, junto con los ministerios de música Junto con los grupos pastorales, con los servidores parroquiales Pues se quiso hacer el primer festival Para ti es mi música, señor Salmo 101 Santa Cecilia patrona de los músicos Y hemos descubierto que a veces lo que no dice la palabra Lo dice el canto Que a veces lo que simplemente puede quedarse en los oídos Con el canto llega al corazón Porque para ti es mi música, señor Santa Cecilia patrona de los músicos Que bonito, que bonito el lema, padre El primer festival también tuvo ese lema Sí, señor Siempre es ese lema, Salmo 101 Que lindo ese lema, padre Porque a veces utilizamos la música para otras cosas, ¿no? Y qué lindo es poder encontrar que la profundidad del espíritu del ser humano está Allí puede también expresar todo lo que Dios le habla al corazón, ¿no? Para ti es mi música, señor Y usted dice, hemos descubierto también bajo esta espiritualidad Que ese, pues ese es nuestro derrotero, ¿no? Para ti es mi música, señor Cuéntenos un poco acerca de cómo nace este festival Cuál es el objetivo de este festival San Agustín dice Que el que canta no solo canta alaba a Dios Sino también ama a Dios Y el servicio musical Que existe en todas las parroquias de Bogotá Y en todos los animadores evangelizadores Bien sea grupos, bien sea comunidades espirituales Siempre hacen del canto evangelización Y queremos que este canto evangelizador No sea simplemente una unión de notas y de voces Sino una alabanza a Dios El año pasado surgió Hicimos la primera convocatoria Desde la parroquia Desde los instrumentos parroquiales ¿Cuál es el objetivo? Hacer del canto Continuar haciendo del canto Porque de por sí ya se ha hecho Y darle fuerza al canto Como instrumento evangelizador El canto llega al corazón El hombre El ser humano Es un ser de arte Como usted lo decía al principio del programa Es un ser de música O si no coloquemosle música a un niño Y ya El de por sí ya es musical Entonces Queremos hacer del canto No simplemente un acompañar Las celebraciones de nuestra fe Sino un Ayudar a la evangelización Complementar la evangelización Desde la palabra de Dios Desde nuestra teología Desde nuestra fe Me hace acordar de un artista Que descubre también el cuerpo humano La música Es decir El cuerpo humano está diseñado también con música El ritmo del corazón El fluir de la sangre por las venas El ser humano tiene ritmo por dentro ¿No? Y como también se afianza Esos ritmos con las diferentes culturas Padre ¿Cuál ha sido la experiencia Digamos Desde ese Desde ese primer festival ¿Y qué se plantea ahora? Nosotros empezamos Haciendo la invitación Como echar las redes Como cuando en el nombre del Señor Echamos las redes Dice el evangelio Para el año pasado Se presentaron Doce bandas Doce ministerios Y oh sorpresa Que incluso desde Barranquilla Se presentaron En los gozos que tenemos En la parroquia de Santa Cecilia Decimos que Pidamos por medio de Santa Cecilia Que traiga el Señor En la parroquia de Santa Cecilia Y el canto Busca hacer eso Armonía Doce bandas Doce ministerios Que se presentaron Empezamos a hacerlo Desde nuestra parroquia Por las redes Y tuvo una gran acogida Es por eso que Hablando con el Padre Ramón Y en unión con la Arquidiocese de Bogotá Queremos buscar Que este segundo festival Sea a nivel nacional En cuestión de bandas Y sea a nivel regional De la provincia de Bogotá En cuestión de ministerios Bandas y ministerios ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo se ha planteado Ese tipo de secciones? Bandas y ministerios Algunos dicen Bueno Nosotros somos banda Pero también somos ministerios Dirán algunos ¿Cómo decidimos En el proceso Para la selección? Banda los vemos Como los grupos Ya muy conformados Casi profesionales Que ya tienen Hasta su canal en YouTube Que tienen Sus propias canciones Ministerios Que también son muy buenos Son aquellos grupos O unión De servidores De distintas parroquias O de la misma parroquia Que acompañan Las celebraciones Eucarísticas Algunos dirán Bueno ¿Pero en cuál nos presentamos? ¿En banda Sus ministerios? Pues ya se deja discreción De cada uno de ellos En cuál de los dos Quieren participar Bueno Acá yo tengo Algo que son Los antecedentes También Y esto nace En el marco De la fiesta patronal De Santa Cecilia ¿Cuándo es esto? 22 de noviembre Fiesta de Santa Cecilia Santa Cecilia Una santa Que según la historia Según la geografía Que nos habla de los santos Murió en el año 230 El 22 de noviembre El 22 de noviembre Del 230 Y nos cuenta Que ella tuvo la gracia De contemplar La gloria de Dios A través de unos ángeles Cantando Por eso Se habla de ella Como patrona De los músicos Y en ese Contemplar la gloria de Dios A través de unos ángeles Cantando Supo ofrecerle Su vida a Dios Junto con su esposo A tal punto Que su servicio A Dios La llevó al martirio Porque empezaron A acabar Con los cristianos Y ellos empezaron A darle cristiana A serpultura Y por eso Los condenaron a muerte Y ella murió decapitada En ese ámbito De Santa Cecilia Patrona de los músicos Para el 22 de noviembre Nace el festival Para ti es mi música Señor Bueno Ahora se le quiere dar Una cobertura nacional A este festival A partir del trabajo Con las bandas Usted ya dice Que las bandas Son las profesionales O las semiprofesionales Exacto También han pensado En esa difusión Nacional Proyectarlo De pronto Desde esa experiencia A una internacional En ese momento Estamos haciendo Vamos por pasos Como dice Pinitos Piano piano Suave suave Vamos haciendo las cosas Y hemos querido Junto con Cristovisión Y en unión con Arquíos de Bogotá Les digo Las bandas A nivel nacional Que hay En los requisitos Que encontrarán La página De Cristovisión Estarán Con sus videos Se harán las bandas A nivel nacional Y los ministerios A nivel De la provincia De Bogotá Y por qué la diferencia Porque los ministerios Son servidos Eucarísticos Y en el proceso De El concurso De la selección De los mejores ministerios Se pide que acompañen Las eucaristías En Cristovisión Para los ministerios Los ministerios Acompañarán Las eucaristías En Cristovisión Y por lo tanto Se hace a nivel De la provincia Para que puedan Venir más fácilmente Ah Qué bueno eso Bueno padre En cuestión de También me interesa Mucho en cuestión También de las bandas Mirar Hay algunas personas Que en su trayectoria De pronto profesional O semiprofesional Tienen Pues solistas Hay algunos solistas Estos solistas Puedan De pronto Inscribirse Con ayuda De instrumentos Y formar Como una Como una banda Podrían hacerlo Por supuesto Que las condiciones Son Tres integrantes Hacia arriba Tanto en bandas Como en ministerios Solistas como tal Precisamente hablábamos Con el padre Ramón Que de pronto Lo haremos Para el tercer festival En cuestión de solistas Hacer otra modalidad Ok Pero en ese momento Tenemos bandas Y ministerios Integrantes mínimos Tres personas ¿De qué edades? No las edades Si no le hemos Puesto No hay límite de edad No hay límite de edad Simplemente Las exigencias propias De la música Bien realizada La profesionalidad Para las bandas El mensaje bíblico El mensaje teológico Que sea acorde Con nuestra fe Que sea un mensaje Evangelizador El acople musical El acople de voces Simplemente Esos son los requisitos Yo creo que Para alabar a Dios No hay edades Veo que hay Todo un proyecto Todo un proceso También De selección Padre cuéntenos Un poco acerca De esa convocatoria De esas inscripciones ¿Cómo van a ser? Empezamos hoy Hoy empiezan Las inscripciones A partir de las 11 De la mañana A través de Cristovisión Tenemos de aquí Hasta final de mes Hasta el 30 Las inscripciones Tanto de bandas Como ministerios Después tendremos Un tiempo Hasta el 10 u 11 Para seleccionar Se seleccionarán 30 bandas Se seleccionarán 30 ministerios Por supuesto Todos los que se presenten No van a poder Llegar A esa selección Posterior De esas 30 Que se presenten Tanto bandas Como ministerios Ya se empezarán Unas eliminatorias A partir del 14 de octubre Se empezarán Unas eliminatorias Teniendo en cuenta Lo siguiente ¿Cómo lo vamos a hacer? Si son de distintos lugares De Colombia Porque en el proceso De selección Se manda un video Para las bandas Hablo en este momento Para las bandas Mandan un video En el cual está Una canción propia Una canción propia Que tenga fundamento Bíblico Y fundamento teológico Una canción propia Acompañada Acompañada de un mensaje Lo que llamarían Predicación Pero predicación Como tal no es Es un mensaje Una reflexión Que acompañe La canción El video Es de 10 minutos Y se complementa Y se complementa El video Con un testimonio De fe De la banda Su proceso de fe Su vida En Dios De la banda Eso es las bandas Mandan su video Los ministerios También mandan su video Con el acompañamiento Eucarístico Las misas propias Que ellos acompañan Después de Ese proceso De selección Que se hace Se escogerán Las 30 mejores Tanto bandas Como ministerios Se empezará Por este canal Cristovisión En las horas de la noche Porque se quiere No simplemente Que sea un proceso De selección Un concurso Sino una selección Desde el sentir De nuestros cristovidentes Se empieza Desde el 14 Hasta el 28 Presentación En la noche De tres videos Enviados De los que clasificaron Tres videos Se acompañan Se hace reflexión Sobre ellos Habrá un jurado Que se está consolidando En este momento Pero en esa selección Los que deciden Son los cristovidentes Después se tendrá Todo el día siguiente Para escoger Él La banda Que haya Sido pues Que haya llegado Más al corazón Del cristovidente Es el cristovidente Es el cristovidente Con su sensibilidad De fe Quien escogerá El ganador De cada velada Oye eso es interesante Porque es un Es un Proyecto interactivo Con el cristovidente Entonces ustedes Pueden también Participar de esto Queridos cristovidentes Algo bien interesante Que como requisito Para recalcar Usted lo ha dicho Pero es importante Recalcar Un contenido De estas De estas canciones Que sea un contenido Teológico Católico Bien interesante Porque entonces Las bandas Tienen que Tener Como la justificación También de su contenido Si señor Católico De fe Para los ministerios Será la misma selección Pero ellos En los mismos tiempos De la selección De bandas En la noche Ellos acompañarán Las eucaristías Donde se tendrá En cuenta Su canto Su alabanza Lo que llama Lo que llaman Los ministerios Su unción Y por supuesto También la liturgia Que acompañen Verdaderamente La liturgia Que sea Que estén formados Litúrgicamente Para acompañar Una eucaristía Ellos si Esos días Será Acompañando Las eucaristías Aquí en Cristovisión Y para ellos Si habrá un jurado Que escogerá Los seis Ministerios finalistas Y la gente Nuestras Cristovidentes Escogerán Diez de bandas Y el jurado Seis finalistas De ministerios Bueno padre Pues muy interesante Todo este Todo este Proceso Hay procesos También de inscripción De selección De preselección De selección Y también De presentación Pues padre Muchísimas gracias Por esta Por esta información Y también Ustedes queridos Que estudiantes Vayan alistándose Porque hoy Empiezan Estas inscripciones A las once De la mañana Padre Mauricio Cuellar Muchísimas gracias Por estar aquí Vienen entre amigos Del canal Cristovisión Padre Manuel Muy amable Y recuerden Que la música No simplemente La música instrumental A la cual estamos invitando Sino la música De nuestra vida Sea para Dios Porque como dice El Salmo 101 Para ti Es mi música Para ti es mi música Señor Segundo festival De música Católica Ahora también Por el canal Cristovisión Y recuerden Ustedes las inscripciones A las once De la mañana Empiezan Esas inscripciones Vayan entonces También Alistándose Para poder Entrar En este segundo Concurso Que es a nivel Nacional De bandas Y también De ministerios De música Con toda La intención De la evangelización De aprender mucho De compartir También El arte Que el Señor Ha sembrado En nosotros Para ti Es mi música Señor Nosotros nos vamos A unos pequeños Mensajes Y ya regresamos Estás viendo Entre amigos Para evitar La propagación Del COVID-19 Dentro del canal Cristovisión La empresa Purifil Internacional Ha realizado Jornadas de desinfección Con ozono En las superficies En Cristovisión Estamos haciendo Un proceso Desinfección De ambientes Y superficies El cual Se está haciendo En seco Y con un Sistema De ozonización La ozonización Es una tecnología Limpia Libre de químicos Libre de aspersión De líquidos Lo cual Lo cual Es beneficioso Porque no nos moja Nuestros computadores No nos moja Nuestro mobiliario Es una práctica Amigable Con el medio ambiente Y no afecta La salud De las personas En el momento De hacer una desinfección Con ozono Con apenas 10 minutos De ozonizar El espacio Y teniendo Concentraciones De por encima De una parte Por millón Vamos a tener Una eliminación Del 99.9% De virus Y bacterias Y hongos Y demás Asimismo La empresa Purifil Instaló Un túnel De ozono A la entrada Del canal Como elemento Adicional Para mitigar El riesgo Del contagio Del coronavirus Internamente Lo que tenemos En el túnel Es un ambiente Controlado Un ambiente Controlado Significa que Tenemos una concentración De ozono Permanente En todo el túnel Entonces las personas Deben tomar aire Antes de ingresar Al túnel En el túnel Tenemos una plataforma Donde la persona Va a pisar Y tenemos Saliendo Salida por debajo Ozono En gas ¿Sí? Así vamos A desinfectar Las suelas De los zapatos ¿Sí? Y todo el entorno Está con ozono Concentrado Y van a llegar A penetrar Por todo lado Como les decía La ropa El pelo Y demás El canal Cristovisión Está comprometido Con el cuidado Y bienestar De sus empleados Y de cumplir Con todos los protocolos De bioseguridad Para seguir Viendo el mundo Con los ojos De Jesús Es un llamado A todos los ciudadanos Para unirse En aras De construir La paz Proteger La vida Y tender Puentes De reconciliación Somos Iglesia Que acompaña Invitamos A las fuerzas Vivas De la iglesia Y a todas Las familias Para que se unan Con amor A la vigilia Por la vida La reconciliación Y la paz En Bogotá Transmisión En directo Este sábado 12 de septiembre Siete de la noche Celebración De la sagrada Eucaristía Presidida Por monseñor Luis José Rueda Aparicio Arzobispo De Bogotá Y primado De Colombia Ocho De la noche Hora santa De adoración Ante el santísimo sacramento Deseamos pedirle a Dios El don de la paz El amparo De toda vida Y el espíritu De reconciliación Entre los ciudadanos Conéctate Y participa Con nosotros Al siete Cuarenta y siete Cero siete Diez O en nuestra Página web Triple W punto Cristo Visión Punto Co Y recuerda Cristo Visión Te acompaña Estás viendo Entre amigos Todos sabemos Que la paz exige De los hombres Y mujeres Un coraje Moral Diverso La guerra Sigue lo que hay De más abajo En nuestro corazón La paz Nos impulsa A ser más grandes Que nosotros mismos Papa Francisco Desde el balcón Del palacio Cardenalicio Bogotá Jueves 7 de septiembre 2017 Así es La paz Nos invita A ser más grandes Que nosotros mismos Por eso Queridos Cristodidentes Hoy En esta jornada En la semana Por la paz Queremos También compartir Con ustedes Esas temáticas Que nos ha presentado La conferencia Episcopal Y la fundación Caritas Internacional Hoy Hoy Con un tema Bien Bien Interesante Que es El siguiente Bueno Tema bien Bien Interesante También Para Todos Nosotros Que Trata Acerca De las Organizaciones Sociales Y de la Paz Veamos Organizaciones Políticas Y Sociales Demos El paso Hacia La Unidad Organizaciones Políticas Y Sociales Con referencia A la paz Este es Nuestro tema Hoy Aquí en Entre Amigos Del canal Que estoy Diciendo Nuestro primer Tema Y como Siempre Tenemos Grandes Invitados Está Con nosotros Lisset Rodríguez Villalobos Ella es Asesora De proyectos E incidencia Política Y también Está con Nosotros Manuel Javier Tamara Coordinador Metodológico De la Comisión Nacional Saludamos A Lisset Rodríguez Villalobos Asesora De proyectos E incidencia Política Lisset Muy Buenos Días Padre Manuel Buenos Días Muchas Gracias Por la Invitación Bienvenida También Aquí en Entre Amigos Del canal Que estoy Diciendo Y para Entrar Un poco En Materia Lisset En Esa En Ese Labor Que usted Desempeña También Como Asesora De proyectos E incidencia Política ¿Cómo Ha visto Ese Trabajo Referente A la Paz? Bueno Desde la Comisión Reconciliación 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 Nacional Hemos Venido Trabajando Desde hace Ya Más De 20 Años La Comisión Yo Desde Que hace Cuatro Con Procesos Y De formación De Acompañamiento De Facilitación Que Permitan Generar Espacios De Diálogo Y Ambientar Escenarios De Reconciliación Y Paz Trabajando Con Las Comunidades Que Han Sido Más Afectadas Por El Conflicto Armado En Nuestro País Entendiendo Que Hay Realidades Sociales Muy Particulares Que Hacen Que También No Logremos Llegar A Ese Escenario De Reconciliación Y Paz Que Tanto Anhelamos Que Tanto Esperamos Pero Que Si No Se Ambientan Los Escenarios Que Si No Se Dan Las Condiciones Pues Va A Ser Muy complicado Entonces Desde La Comisión Padre Lo Que Venimos Haciendo Es Es Eso Tratar De Ambientar Esos Escenarios De Diálogo Para La Reconciliación Y La Paz Trabajo Bastante Dispendioso Además El Iset Pero Bueno Tendremos También Que Ir De Logrando A ver Si Estamos Dispuestos Para Ir Trabajando Y Que Necesitamos Precisamente Para Poder Entablar Diálogos En Esos Distintos Escenarios Y También Se Encuentra Con Nosotros Manuel Javier Tamara El Excoordinador Metodológico De La Comisión Nacional Manuel Muy Buenos Días Padre Buenos Días Y Muy Contentos Y Honrados De Estar Aquí Entre Amigos Compartiendo Con Todos Los Cristovidentes Muy Bien Manuel La Misma Pregunta Ustedes Que Están Haciendo En Este Trabajo Ancomunado Desde Las Organizaciones Políticas Y Sociales Respecto A La Paz Bueno Padre Como Y Como Parte De La Conferencia Episcopal Ya lo Decía Lice La Comisión De Conciliación Y En Cabeza Con Nuestro Padre Darío Echeverry Que Es Incansable En Ese Trabajo Desde Hace Tantos Años Por La Salida Negociada Al Conflicto La Comisión De Conciliación Ha Abordado En Múltiples Regiones Del País Es En Esa Colombia Profunda Que Casi No Llega La Esperanza Y Que Aunque La Hay La Iglesia Se Convierte En Ese Escenario De Fortalecer Esa Esperanza Hacia La Paz Ahí La Comisión De Conciliación Y Todo El Equipo Metodológico De Comunicaciones De Gestión De Proyectos Con Todo El Respaldo De Nuestros Cooperantes Hemos Desarrollado Ambientes Diplomados Investigaciones Espacios De Encuentro Entre Líderes Sociales Actores Múltiples De Conflicto Armado Y Conflicto Social En Estas Regiones En Como Le Decía En Diferentes Escenarios De Nuestro País En La Guajira En El Choco Profundo Allá En La Ribera Del San Juan Y El Atrato En Anderes Pero También En Nariño En Ese Tumaco Y En Ese Escenario Del Putumayo Y Hasta En El Amazonas Hemos Hido A A Compañar También Y A Facilitar Como Parte De Iglesia Esos Espacios Para Que Dialoguemos Para Que Nos Encontremos Los Colombianos No Importa Como Pensemos No Importa Inclusive A Que Iglesia O Que Creo Profecemos Los Líderes Comunitarios Campesinos Indígenas Excombatientes Líderes Pastorales Y Por Supuesto En Asocio Con Los Obispos Y Arzobispos Y Todas Las Jurisdicciones Eclesiásticas En Nuestro País Hace Tres Años Ya La Visita Del Papa Aquí A Colombia Donde Nos Invitaba A Dar Ese Primer Paso Ese Primer Paso Para Precisamente La Paz También Recuerdo Que En 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 Con Las Autoridades Y El Papa Decía Bueno Este Debe Ser Un País Donde Todos Tengamos Cabida No Simplemente Esto Es Un País Para Los De Pura Sangre Sino Decía Este Es Un País Donde Todos Tenemos Que Unir Esfuerzos Donde Tenemos También Pues Que Sentirnos Vinculados Y Es Un Trabajo Muy Ardo Lissette En Es En Es En Capacidad De Diálogo Que Tenemos También Los Seres Humanos ¿Usted Ha Visto Que Nuestro País Ha Crecido En Esos Escenarios De Encuentros De Diálogo Para La Paz Hay Muchas Cosas Que Debemos Trabajar Aún Que Hay Que Facilitar Que Hay Que Seguir Insistiendo Y Persistiendo Pero Si Hemos Visto Que Las Personas Líderes Sociales Comunitarios Pastorales De Víctimas Líderes Étnicos Procesos Perciben Esa Responsabilidad Que Tienen También Con El Trabajo Con Sus Comunidades Con El Mejoramiento O Con La Búsqueda El Mejoramiento De Esas Condiciones De Vida Que Son Tan Importantes Y Necesarias Para Construir Procesos De Reconciliación Y Paz En Nuestro País Entonces Hemos Visto Que Estos Procesos De Facilitación De Formación De Acompañamiento Tienen Buenos Resultados Y Creo Que El Hecho De Que La Mayor Estamos Anhelando Llegar A Construir Esa Paz Es Un Buen Inicio Y Es Una Buena Base Para Que Todos Los Esfuerzos Que Se Hagan No Solo Desde La Comisión De Conciliación Nacional Sino Desde Las Diferentes Instituciones Eclesiales Que Nos Han Apoyado Bastante En Estos Procesos Así Como Otras Organizaciones Que Trabajan Por La Reconciliación Y La Paz Puedan Llegar A Ese Fin Que Tanto Estamos Anhelando En Laudato Si Un Documento También Que Escribe El Papa Nos Habla De Entornos Necesarios Para Poder Tener Una Espiritualidad También Con El Ambiente Nosotros Vivimos En Las Ciudades En Un Confinamiento Muy Muy Fuerte Y Tal vez En Este Tiempo De Pandemia Pues Lo Personas Que Pronto Están En Habitaciones Hay Muchas Personas Que Vienen De Distintas Partes Del País Migrando Por Buscar Oportunidades O Por La Misma Violencia Ha Migrado A Las Ciudades Y Tienen Que Buscar De Pronto Algunos Cuarticos Algunas Habitaciones Para Poder Vivir Y El Confinamiento En Este Tiempo Fue Un Poco Complicado La Mejora Del Entorno También Es Una Preocupación Para Las Organizaciones Sociales Y Las Organizaciones Políticas Para Vivir Esta Lucha Por La Paz El I C Padre Si Señora Si es El Mejoramiento De Las Condiciones De Vida De La Calidad De Vida De Los Estándares Sociales Es Algo Que Desde La Iglesia También Se Viene Trabajando Y Se Viene Buscando Ese Apoyo Ese Acompañamiento A Las Comunidades De Pastoral Social Como La Fundación Instituto Para La Construcción De La Paz Como Otras Instituciones De Iglesia Como Las Mismas Parroquias Siempre Están En Constante Búsqueda De Esos Escenarios Que Permitan Mejorar Esas Condiciones De Vida Y Eso Hace Parte Del Proceso De Construcción De Paz Si Una Persona Si Una Familia No Tiene Las Condiciones Necesarias Pues Va Estar Como Siempre Con Esa Sensación De Abandono Entonces Eso También Es Algo Que Hay Que Trabajar En Los Procesos Y Que A 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 Ciertos Espacios Entonces Y La Iglesia Tiene Esa Ventaja Que Tiene Una Cobertura Nacional Y Territorial Muy Amplia Ha Entrado En Ciertos Espacios A Suplir Esos Vacíos Sobre Todo En Términos Humanitarios Pensando En Las Condiciones De Vida De Las Comunidades Bueno El Javier Nos Hacía Un Listado De De Lugares Donde La Iglesia Y Estas Organizaciones Sociales También Por El Tema De La Paz En Esa Misma Línea Del Mejoramiento De Condiciones En Esa Misma Línea De Tener Una Unas Sensaciones De Acompañamiento Usted Manuel José Que Avance Ve En Ese Trabajo Dentro De Las Comunidades Se Han Mejorado Entornos Se Han Se Han Creado También Entornos De Donde Las Comunidades Se Sientan Acogidas Protegidas Escuchadas Manuel Javier Lo Que Hemos Visto Es Que Es Que Efectivamente Primero Hay Una Apropiación De La Comunidad Muy Importante Que Es Un Primer Elemento Necesario No Solo Desde Lo Espiritual Y Desde Ser Parte De Iglesia Sino De Reconocernos Como Seres Humanos Hijos De Dios Y Desde Allí Reconocer Esas Necesidades Hay Una Apropiación Muy Importante De Los Liderazgos Sociales En Prepararse En Fundamentarse Para Lograr Buscar Ese Mejoramiento Continuo De Las Comunidades En Virtud De Como Lo Decía Alice En Las Incidencias Frente A Las Alcaldías Las Gobernaciones Los Planes De Desarrollo Y La Iglesia Ha Dado Su Gran Aporte Dentro De Lo Pequeño Que Puede Ser En El Gran Mar De Lo Que El Ser Humano Y Todas Las Instituciones Debemos Aportar La Iglesia Ha Dado Su Gran Aporte Desde Varias Instituciones Y Desde La Comisión De Conciliación Específicamente Le Puedo Contar Padre Que Estamos Este Sábado Clausurando Un Diplomado En Herramientas Para La Construcción De Culturas De Paz En Las Regiones Que Abordaron Temas De Memoria Histórica Temas De Incidencia Política Temas De Diálogo Social Y De Manejo De Comunicaciones Hacia La Reconciliación Y La Paz Por supuesto Teniendo Como Fundamento Esas Necesidades Básicas Del Ser Humano Para Trabajar Luego Por La Reconciliación Entonces Estamos Cerrando Este Sábado Un Diplomado Que Por Virtud Del COVID Y La Pandemia Nos Tocó Hacerla Ya No En Las Regiones Como Siempre Hemos Viajado Y Por Zoom Nos Tocó Por Esta Plata Forma Y Gracias A Dios Que Existen Estas Plata Formas Para A pesar De Estar Lejos Estar Cerca Y Fueron En Este Diplomado Fueron 70 Líderes Sociales Los Que Se Vincularon En Este Aprendizaje De Todo El Casanare Y El Sucre Y Esta Semana Empezamos Con Otros 70 Del Bajo Chocó Y De La Guajira Entonces Estamos A pesar De Estar En Casa Seguimos Trabajando Como Iglesia Por Esa Mejora De Las Condiciones De Las Comunidades Manuel Javier No Podemos Cerrar Los Ojos Ante Las Dificultades Que Se Nos Van Presentando Actualmente También En Nuestra Ciudad Estos Dos Días Hemos Hemos Vivido Antier Y Ayer Hemos Vivido Situaciones De Expresiones Violentas Bastante Fuertes ¿Usted Cree Que Hay Que Tipo De Debilidades Se Presenta Dentro De Este Trabajo Por La Paz Que Nosotros Debemos Incentivar Como Iglesia Padre Pues Básico Nuestra Relación Con Dios Creo Que El Evangelio Y La Relación Del Ser Humano Con Dios Debe Ser Lo Fundamental Y A Partir De Allí Generar Modificaciones Al Escenario Terrenal Del Hombre De La Pública Del Abortar Las Necesidades Puntuales Del Ser Humano La Gente Hace Cosas Y Hay Que Saber No Solo Si Son Penalizables O No Si Que Razones Ha Tenido Para Hacerlas Tanto Los Que Agreden Como Los Que Son Víctimas Y Como El Ser Humano Se Va A Enfrentar A Evolucionar Nuestra Sociedad No Puede Seguir Yendo A Una Desenfrenada Violencia Y La Solución Violenta De Los Conflictos Tenemos Que Sentarnos A Hablar A Encontrarnos A Reconocer Al Otro A Saber Que Hay Detrás De Su Vida A Escucharlo Pero También Que Me Escuchen Pero Yo Espero Primero Para Que Se Ha Escuchado Escuchar Al Otro Conocerlo Tengo Que Darle La Oportunidad El Perdón Es Muy Importante A veces Es Difícil El Perdón Porque Hay Cosas Tan Duras Como Las Que Hemos Vivido Este Fin De Semana Y Estos Últimos Días Y Este Último Año Con Tantas Muertes Y El Recruyecimiento De La Violencia En Nuestro País No Solo En Los Campos Sino En La Ciudad Últimamente Y Tenemos Que Volver A Ese Escenario De Reencontrarnos Con Nuestro Interior Y Nuestra Relación Con Dios Para Que Tenga Efectos En Nuestra Vida Diaria Lisette También La Misma Pregunta Pero Uniéndole A Eso El Hecho De De Una Memoria Nosotros Pues Se Muestran Digamos En Estas Manifestaciones El Papa Decía La Juventud No Solamente Es El Futuro Sino Es El Presente Y Usted Que Cree Que Debe Hacer La Iglesia Frente A Esas Debilidades Que Se Van Presentando En En Los Diálogos Y En El Asunto De La Paz Pues Padre Son Son Temas Que En Realidad Preocupan Bastante Ver A Tantos Jóvenes Tomando La Justicia Por Su Por Su Propia Mano Pensando Que El Camino Violento Es La Solución Cuando Al Mismo Tiempo Están Criticando El Uso Violento De La Fuerza Es Una Coyuntura Es Una Situación Que Que Preocupa Bastante Porque Así Como Lo Mencionaba El Papa Los Jóvenes Son El Presente Y El Futuro Entonces Lo Que Nosotros Pensamos Primero Lo Que Decía Manuel Esa Cercanía Desde Las Iglesias Esas Formaciones Y Acompañamiento A Los Jóvenes Para Que Entiendan O Sepan Cómo Estructurar Ese Plan De Vida Que Es Tan Importante Para Que Ellos Logren Dimensionar Qué Quiero Ser Cómo Quiero Ser Y Cómo Puedo Aportar A Esa Construcción De La Sociedad Pero Desde Ese Accionar Llamémoslo Político No Violento Por Ejemplo En El Diplomado Que Nosotros Estamos Llevando A cabo Ahorita En Diferentes Territorios Del País En El Módulo De Incidencia Política Tratamos De Brindarles Esas Herramientas Para Que Se Conozcan Porque A veces También Es Causa Del Desconocimiento Algunas Formas En Las Que Yo Puedo Participar Como Ciudadano Que Es Mi Derecho Y Mi Deber Además Pero Sin Necesidad De Llegar A Procesos Violentos Entonces Cómo Puedo Incidir En Términos De Política Pública Cómo Puedo Llegar A Con Una Organización Social Bien Estructurada A Generar Esos Cambios Esas Modificaciones Que Necesitamos Para Construir El Territorio Condiciones De Vida Que Estamos Necesitando En Realidad Se Den Conforme Lo Que Estamos Esperando También Estas Son Herramientas Que Ayudan A Mitigar Ese Mal Que Está Haciéndole Tanto Daño Al País Que Es La Corrupción Entonces El Llamado Que Podemos Hacer Tanto Desde Estas Organizaciones Eclesiales Como Desde La Iglesia Misma Es A Esa Participación Activa Social Política Pero Y En Eso Pensaríamos Que Quizá Una De Las Formas Que Se Puede Trabajar Con Los Jóvenes Es Esa Formación En Cómo Pueden Ellos También Generar Cambios Y Nuevos Procesos Pero Desde La Legalidad Eso Es Bien Interesante Y Podremos También Hablar De Eso Después De Paz A Vezes Tenemos Esa Ignorancia Frente A Frente A Esos Mecanismos Frente A Esas Acciones Que Podemos Emplear Y Tenemos Que Formarnos Pero También Hay Imaginarios Donde Dice Uno Se Forma Y Hace Y Abre Procesos Y No Somos Escuchados Después De Estos Pequeños Mensajes Vamos A Hablar Un Poco Acerca De Ese Tema Ya Volvemos Estás Viendo Entre Amigos Próximas Paradas Este El Cayo 26 Ricardo Corredor 40 Años Va Fundido Ricardo Ha tenido Un Día Largo Quiere Descansar Sin Embargo Espera El Siguiente Bus Para Ir A Compartir Con Su Familia Y Así Evitar Llevar 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 Virus A Los Que Más Ama Cuidémonos Juntos Vamos A Lograrlo Es Un Llamado A Todos Los Ciudadanos Para Unirse En Aras De Construir La Paz Proteger La Vida Y Tender Puentes De Reconciliación Somos Iglesia Que Acompaña Invitamos A Las Fuerzas Vivas De La Iglesia Y A Todas Las Familias Para Que Se Unan Con Amor A La Vigilia Por La Vida La Reconciliación Y La Paz En Bogotá Transmisión En En Directo Este Sábado 12 De Septiembre Siete De La Noche Celebración De La Sagrada Eucaristía Presidida Por Monseñor Luis José Rueda Aparicio Arzobispo De Bogotá Y Primado De Colombia Ocho De La Noche Hora Santa De Adoración Ante El Santísimo Sacramento Deseamos Pedirle A Dios El Don De La Paz El Amparo De Toda Vida Y El Espíritu De Reconciliación Entre Los Ciudadanos Conéctate Y Participa Con Nosotros Al 7 47 0 7 10 O En Nuestra Página Web Triple W Punto Cristo Visión Punto Co Y Recuerda Cristo Visión Te Acompaña Estás Viendo Entre Amigos Solamente aquella persona que conoce también sus derechos puede hacerlos valer y puede también encontrar la oportunidad de un diálogo distinto pienso que es importantísimo esta formación que tendremos que tener para esa construcción de la paz y está con nosotros Lisette y Manuel Javier que ellos son de la comisión de primero Lisette ella es asesora de proyectos e incidencia política y Manuel Javier es coordinador metodológico de la comisión nacional de conciliación nacional pues Lisette nos planteaba en ese en ese diplomado que están desarrollando una formación necesaria también para para los jóvenes de acuerdo a eso a esos mecanismos que se pueden utilizar para poder hacer valer sus derechos y háblenos un poco más acerca de eso en la construcción de paz por favor sí padre pues nosotros lo estamos manejando desde la comisión como una parte de formación de herramientas de incidencia política para la reconciliación y la paz que en este caso estamos planteando dos herramientas aunque hay muchas más pero inicialmente estamos planteando dos una es la construcción de agendas sectoriales como un primer paso donde se identifican cuáles son las problemáticas pero se parte de una organización o de unas uniones sociales organizadas el padre decía antes de irnos a comerciales que en muchas situaciones sentimos que no nos están escuchando que nuestras iniciativas no están siendo tenidas en cuenta y entonces uno se encuentra como con esa pared institucional y se frustra en esos procesos de construcción pero entonces el tema a veces también está en que no nos estamos organizando de una forma eficaz para generar estos procesos de incidencia o que no conocemos los canales las herramientas las vías que nos permiten o que están plasmadas en la constitución y en otros lineamientos jurídicos para que podamos llegar a esos procesos de incidencia que en realidad tengan esos efectos que esperamos entonces también el llamado es como a organizarnos en términos sociales estructurar bien pero el tema también sería padre y eso ya es un tema más de política pública también y de secretaría de educación y todo pero en muchos casos por ejemplo en los colegios que se dicta la catedra de ciencia política o de ciencias sociales este tema de participación ciudadana de procesos de incidencia en términos básicos obviamente se podría enseñarle a los jóvenes para que ellos también desde la formación de la infancia o de la adolescencia conozcan cómo pueden participar además que eso también va generando una ciudadanía más comprometida más participativa que no se deja comprar el voto que no está pendiente del favor político sino que en realidad sabe que su participación activa en términos sociales está vinculada a esa construcción de un territorio que sea más amable con todas las personas y que facilite esos procesos de convivencia y del vivir mismo y de la calidad de vida de cada uno unos elementos muy importantes también en esa construcción de paz el primero usted nos decía mire tenemos que mejorar una relación ese relacionamiento con Dios y reconocer también a los otros es muy importante también reconocer al otro Manuel José en esa problemática continuamos también con el ejemplo de lo que estamos viviendo en Bogotá en esa problemática cuáles herramientas tendríamos que tener en cuenta además de ese relacimiento con nosotros para poder escuchar las razones tanto de un bando como del otro a nivel de iglesia padre como iglesia hay una misión muy importante y es trabajar por la paz no solo es una bienaventuranza sino también es un privilegio estar en este escenario no es fácil trabajar en escenarios de violencia y de conflicto requiere mucha guía no solo de Dios y el Espíritu Santo sino también acierto a la hora de la disposición de las personas para encontrarse la iglesia debemos fomentar espacios de encuentro fomentar espacios de diálogo en la en la comisión y en la en la conferencia episcopal y en otras dependencias como pastoral social se fomentan estos espacios de encuentro comunitario no solo con agentes o miembros de iglesia católica sino con otras iglesias con otros credos con otros sectores sociales en los que los jóvenes son muy importantes allí un desarrollamos junto con varias diócesis el año pasado antes de elecciones encuentros entre comunidades y candidatos a las gobernaciones y alcaldías en estas regiones y esos encuentros no son fáciles de lograr hay que trabajar mucho antes de ambientarlos prepararlos invitar que acepten las invitaciones tanto los líderes sociales como comunitarios como los candidatos y lo hemos logrado y con un gran apoyo y disponibilidad de las diócesis y se lograron hacer estos encuentros donde participaron campesinos indígenas jóvenes comprometidos y muy interesados por incidir en estos escenarios pero si no nos encontramos a dialogar también hubo una gran disposición desde los candidatos de gobernación de alcaldías escuchando las comunidades y allí no iban a dar su discurso allí los que daban el discurso eran las comunidades y los candidatos eran los escuchas entonces no es fácil ambientar espacios de encuentro no es fácil pero como iglesia debemos persistir insistir encomendados en dios en lograr espacios y generar estos diálogos estas conversaciones estos reencuentros entre jóvenes entre instituciones del estado como la policía ahorita como las alcaldías no podemos seguir en esta confrontación de nuestros líderes donde se echan una responsabilidad y nosotros como ciudadanos tomamos partido alejados de realmente las motivaciones que están teniendo ellos y también hay conflicto y pelea entre nosotros como ciudadanos defendiendo ideales o ideas o frases que han lanzado nuestros líderes que están en una confrontación de responsabilidades como iglesia no podemos fomentar esto lo que tenemos que fomentar son espacios y generar generar esos espacios creo que ahí está el trabajo inicial de ahí pueden surgir muchas cosas muchas ideas pero en principio generar estos espacios de encuentro en esa cultura del encuentro Manuel Favier usted cree que Colombia ha crecido en esa cultura del encuentro después de tres años de la visita del Papa hemos dado el paso hemos dado el paso se han encontrado resultados después de estos encuentros que usted nos ha mencionado que han sido difíciles de plantear que se han dado pero ¿ha habido resultados de eso? uno se sorprende padre pero sí uno se sorprende porque cuando uno llega a las regiones pensaría que es más difícil pero no en las regiones la gente está ávida y abierta a veces la dificultad está en el trámite de las instituciones creo que las comunidades están totalmente dispuestas ágiles ávidas y uno se sorprende en la región porque se encuentran líderes muy apropiados y muchos de ellos jóvenes que se interesan por construir un país más allá de que pensemos distinto pensar juntos y unidos por el bien de todos entonces sí he encontrado la posibilidad y la visita del Papa fue fundamental fundamental para ambientar para motivar para generar esperanza pero también para llamarnos la atención sobre los elementos cruciales que como cristianos católicos a veces se nos olvidan y como ciudadanos políticos y sociales tampoco las tenemos presentes entonces como iglesia creo que sí hemos avanzado en generar y fortalecer estos esfuerzos y como sociedad también nos falta mucho nos falta mucho y hay que seguir trabajando con empeño con amigos con colaboradores nacionales internacionales pero como iglesia unidos y trabajando por la paz el ciudadano de a pie nosotros que debemos trabajar para mejorar esa cultura de paz en medio de nuestros barrios de nuestras familias eso primero que debemos trabajar y segundo Manuel Javier me parece bien interesante aquello el tema de la política de los temas políticos y sociales porque a veces esos imaginarios que se tienden en estos ciudadanos de a pie en nosotros es decir ay no todo política ay no todo social no yo quiero solamente iglesia solamente fe solamente fe y será que la fe no tiene que tener un diálogo con lo político y con lo social esas dos preguntas sí señor definitivamente muéstrame tu fe con hechos y el hecho está con los otros con el prójimo con manamar al prójimo y si amamos al prójimo trabajamos juntos por un bienestar común lo dicen las escrituras lo mostró Jesús en su evangelio no vinimos al mundo a sufrir la vida es un regalo la vida es preciada y entonces el evangelio lo que muestra es que como iglesia no solo nos deben interesar los temas de iglesia desde el evangelio lo que tenemos que hacer es impactar vidas impactar en la realidad del entorno social sin perder de vista a Dios eso es muy importante yo soy psicólogo padre y entiendo el comportamiento humano y me formé en la universidad nacional de Colombia pero con un sentido social y de fe allí en la facultad de psicología pero no podemos pensar que solo la fe nos va a llevar a que se transformen las cosas porque la fe va con hechos y los hechos es trabajar por la paz trabajar por el otro amar al prójimo pero eso se hace con acciones y hay que estar comprometidos y a veces pedirle mucha fuerza a Dios el padre Darío yo no sé cómo lo ha hecho el padre Darío Echeverry lo ha hecho tantos años y él nos ha inspirado a estar siempre pegados de Dios pero trabajar ir a hablar con los políticos ir a hablar con las instituciones ir a hablar con los actores armados ir a escuchar y a darle participación a las comunidades las dos cosas siempre van juntas y a eso nos llamó el Papa Francisco en su visita en el 2017 muy bien y Lisette también desde la misma perspectiva Lisette a veces como que esos imaginarios se mezclan en medio de nosotros y en las comunidades juveniles entonces cómo incentivar también ese trabajo en los proyectos sociales y políticos para la búsqueda de la paz padre estamos llamados a ser discípulos y misioneros y desde ese llamado estamos también llamados a ser artesanos del perdón y la reconciliación esa no es una tarea fácil no es una tarea que se puede hacer en un día pero sí es una tarea que requiere compromiso y puede tener muchas satisfacciones y ese sentimiento del deber cumplido cuando lleguemos a esos escenarios que queremos los jóvenes el llamado que les hacemos ahorita es ese sentir social que tienen está muy bien lo aplaudimos lo acompañamos porque también tenemos ese sentir social como decía Manuel que desde el padre Darío también bueno desde el evangelio lo hemos aprendido pero también con el ejemplo que nos ha dado el padre Darío lo hemos podido evidenciar y lo hemos podido vivir y hemos podido ver que sí se pueden lograr cambios cuando uno actúa de forma organizada con un fin específico con una meta específica pero con un con una estructura que está en el marco de la legalidad o sea es posible por medio de la institucionalidad llegar a cambios y llegar a nuevos procesos y eso lo hemos visto en diferentes de los territorios a donde hemos llegado las comunidades y las personas cada ciudadano conoce muy bien sus necesidades y las necesidades de su territorio también puede presentar inclusive mejor que un político que tiene otras condiciones de vida posibles soluciones a esas a esas dificultades porque a veces también por el desconocimiento digamos acá en Bogotá nosotros no sabemos bien o no conocemos las realidades de otros lugares del territorio y eso es una limitación que se tiene entonces ese diálogo el llamado es a ese diálogo que nos permita conocer al otro reconocer al otro respetar el ideal el pensamiento el sentimiento de las otras personas y construir en redes esas cosas valiosas que pueden llegar a mejorar esas estructuras sociales que ahorita tienen esas fallitas que hay que solucionar no estamos diciendo que sea perfecto y nada es perfecto en la vida pero entonces sí de forma colectiva podemos llegar a construir mejores escenarios de reconciliación de paz y de ese país que tanto queremos muchísimas gracias Manuel José Manuel Javier yo le tengo es que Manuel José Manuel Javier una última un último mensaje para todos aquellos que nos estaban escuchando todos los cristianos acerca de este trabajo por la paz es cortico mensaje la paz es posible a través de la reconciliación del trabajo de la fe de la formación y te invito y los invito y nos invitamos a todos a continuar en ese trabajo arduo que como iglesia vamos a lograr escenarios de paz y reconciliación en nuestro país muy bien y Lisset un mensajito también cortico padre el llamado que hacemos es a vivir el evangelio el evangelio nos da unas pautas muy precisas de ese amor al prójimo el laudato el amor a la casa común el amor a nosotros mismos el respeto al volver a todos estos valores que si volvemos a los valores básicos de amor respeto tolerancia comprensión podemos construir ese país que deseamos pues muchísimas gracias Lisset muchísimas gracias Manuel Javier por este por este por este encuentro y por esta posibilidad también de escuchar esas juventudes que son ustedes que están trabajando por bien por la paz y se han dejado permear por el evangelio gracias Dios los bendiga bueno que bueno encontrar definitivamente queridos cristianos estos rostros estas inteligencias estas personas capaces también de descubrir los misterios de Dios que nos llama a cultivar en medio de nosotros también diálogo que nos llama a escuchar las razones de otros a poder también tomar decisiones y a meternos también en involucrarnos también en la sociedad en el trabajo político y social para encontrar juntos esos escenarios donde podemos vivir vivir a plenitud gracias queridos cristianos continuamos con esta semana por la paz aquí en entremedios del canal que estoy diciendo después de unos pequeños mensajes estás viendo entre amigos segundo festival de música católica santa cecilia muy pronto ahora también puedes apoyar esta obra de evangelización en los más de dos mil puntos de pagatodo ubicados en bogotá y cundinamarca solo debes presentar tu documento de identidad dar el número de tu celular y decir que harás tu aporte al convenio cristo visión así de fácil compaga todo que es para mí para ti para todos y gracias por ver el mundo con los ojos de jesús bogotá es ciudad de dios los colombianos hombres y mujeres somos pueblo de dios estamos invitados a trabajar por la vida por la reconciliación por la paz usted y yo podemos hacerlo el señor nos ha dicho dichosos los que trabajan por la paz porque son llamados hijos de dios trabajar por la paz es respetar la vida es promover la vida el próximo sábado este sábado 12 de septiembre de 7 a 9 de la noche conéctese con cristo visión tendremos una vigilia de oración por la vida la reconciliación por la paz los niños los jóvenes y los adultos esperan un país y una ciudad en paz oremos por la paz cristo visión te acompaña estás viendo entre amigos me comprometo a rezar por ustedes para que en este ambiente de amor familiar crezca en amor paz y felicidad y así puedan ir sanando las heridas del cuerpo y del corazón papa francisco encuentro en el hogar san jose medellín sábado 9 de septiembre 2017 como es de importante la oración estas son frases también del papa francisco se compromete a orar por nosotros para que podamos sanar también ese corazón para que podamos sanar nuestro cuerpo y trabajar también por la paz mejorar la familia por eso ustedes queridos que ustedes y yo tenemos que crecer muchísimo más en esa oración muchísimo más también en la mística y en la contemplación de las cosas que nos van pasando en este mundo y hoy aquí en el canal cristo visión en esta semana por la paz entre amigos quiere continuar con esas reflexiones hemos hablado acerca de la importancia de la fe de los jóvenes y niños constructores artesanos de paz hemos hablado también desde las víctimas como artesanos de paz hemos hablado desde la educación desde las universidades también como esos partícipes del discurso de la paz y de construir escenarios y hoy especialmente también desde las organizaciones sociales y políticas y ahora vamos a ver otro tema también en esta semana por la paz parroquias y construcción de paz las parroquias y esa construcción de la paz parroquias que se preocupan también por hacer una labor de intervención social en medio de las comunidades nos acompaña precisamente para este tema un miembro de Caritas Internacional de la Fundación Caritas está Iván Camilo Vargas Castro es especialista de proyectos Iván muy buenos días muy buenos días padre y muy buenos días también para toda la teleobiencia muchísimas gracias por la invitación bueno Iván es una problemática que necesitamos seguir estudiando todas aquellas cosas que nos ayuden a construir la paz hacer una cultura de paz desde su labor allí en ese desarrollo de proyectos cómo cómo ha visto este trabajo por la paz Iván perdón disculpen que había cerrado el micrófono nada pues de nuevo dar las gracias también como recordar que pues yo soy un laico que trabaja con pastoral social que soy un laico que trabaja con la iglesia católica y que en ese sentido pues que también mi aproximación al trabajo con las parroquias es también desde el rol como laico pero también por eso precisamente me gustaría recordar esa invitación que tenemos todas las personas creyentes que participamos de la fe que hablar de una parroquia no es solamente hablar del parroco el parroco es la cabeza visible y la representación pues también de Jesús que se hace presente en la comunidad pero todos los laicos que participamos de la fe también participamos de la vida de la iglesia y en ese sentido también tenemos una responsabilidad para construir la paz y también decir que en gran parte de mi experiencia y mi relacionamiento con la construcción de la paz desde la vida también parroquial está muy relacionada con la vida de la iglesia en la zona rural yo trabajo con un proyecto que se desarrolla en la región del Catatumbo en norte de Santander en comunidades muy afectadas por el conflicto armado y en donde también la labor que hace la iglesia a través de las parroquias es una labor muy importante casi que hay territorios donde el Estado no está presente pero donde pues la iglesia o las parroquias pues son también un principal actor para resolver necesidades para resolver conflictos y para también generar procesos de transformación del sentido social eso quisiera decirlo como una introducción acerca de esta pregunta que me hace falta precisamente en este en este proyecto del cual usted nos menciona proyecto del Catatumbo ¿qué han ustedes desarrollado para ese para esa construcción de paz? bueno yo hago parte de un proyecto que se llama Participaz o el nombre corto es Participaz es un proyecto que ya lleva ya más o menos en su séptimo año de ejecución hemos venido trabajando en municipios de Tibú Sardinata El Tarre Lúpera Sica y donde pues también la articulación con la vida eclesial de las parroquias es muy importante si bien digamos nuestro proyecto está enfocado a juntas de acción comunal a organizaciones productivas organizaciones de mujeres y de jóvenes pues también la parroquia es muy fundamental para poder consolidar los procesos de tejido social ¿por qué? porque nosotros como Caritas aunque somos digamos una entidad dependiente de la conferencia episcopal es decir somos parte de la iglesia la presencia de Caritas está limitada a unos proyectos que tienen financiación y por ende una temporalidad mientras que las parroquias están allí todo el tiempo entonces en gran parte que lo que nosotros hacemos como Caritas es que parte de la sostenibilidad para asegurar la sostenibilidad a largo plazo debemos también trabajar muy de la mano con las parroquias con los sacerdotes y con las personas que participan activamente en la iglesia ¿para qué? para que cuando terminen esos proyectos pues que también las parroquias sean parte estructural de esa sostenibilidad a largo plazo pero también quisiera decir que digamos en tiempo reciente sobre todo después de la firma del acuerdo de paz uno de los escenarios de participación que se consolidaron fue el de los consejos municipales o consejos territoriales de paz yo no sé si digamos tal vez ustedes se acuerdan que por allá en el año 97-98 cuando antes de incluso de iniciar el primer o la mesa de negociaciones con las parques se creó el consejo nacional de paz y de ahí se derivaban otros consejos territoriales de paz durante mucho tiempo ese consejo nacional de paz no funcionó mucho pero fue con la firma de a final del acuerdo de paz en 2016 que estos consejos se reactivan tanto el consejo nacional de paz como los consejos municipales de paz y los consejos municipales de paz tienen la misma estructura o se replican con la misma estructura del consejo nacional de paz entonces ¿por qué quiero decir eso en relación con el tema de las parroquias? es que por ley en el consejo nacional de paz debe haber un representante de la iglesia católica entonces ¿quién representa la iglesia católica en el consejo nacional de paz? en este momento el representante es monseñor Héctor Fabio Hinao el director de la Caritas Colombia que ha sido delegado por la conferencia episcopal pero asimismo también como esa misma estructura de los representantes de la sociedad civil se replica en cada territorio en cada consejo municipal de paz también a un representante de la iglesia católica entonces en cada municipio cuando se crea ese consejo municipal de paz usualmente es el párroco o alguien que participa activamente de la parroquia que representa la iglesia en esos espacios y hemos visto también que en los consejos municipales donde ha habido una alta participación de la iglesia pues también se reconoce ese aporte que hace la iglesia en la construcción de la paz a nivel territorial ya no solamente digamos desde un sentido digamos de lo que se enseña dentro digamos de los sacramentos digamos de la vida de fe sino como también esa dinámica de la festiva lleva a un escenario de diálogo político de diálogo social en donde se genera política pública y donde pues también la visión de reconciliación que contribuye la iglesia pues también se difunde en estos espacios de participación justamente usted también como laico como ha evidenciado ese aporte de las parroquias frente a este trabajo ¿qué tipo de aporte se ha dado? Bueno padre pues yo quisiera decir que hay muchos aportes pero de pronto quisiera hacer hablar de unos casos ejemplares que para mí también no solamente a nivel social sino que también de como me han tocado particularmente me hacen sentir que realmente la vida de la iglesia a través de la parroquia contribuye mucho a los procesos de construcción de paz yo soy de Bogotá pero llevo mucho tiempo trabajando en la región del Catatumbo la primera vez que llegué a la región del Catatumbo fue más o menos en 2012 y acompañando al obispo de la diócesis de Tibu conocí un proceso que se estaba llevando a cabo en una comunidad del municipio de Tibu que se llama Pachel entonces yo le dije monseñor a mí me gustaría participar de este proceso que se está haciendo entonces cuando monseñor me invitó me dijo bienvenido puedes acompañarnos entonces parte digamos de ese proceso de llegar a vivir al Catatumbo era vivir en la parroquia ¿por qué? pues porque el compromiso que tenía la diócesis con los otros socios para llevar a cabo ese proceso de transformación y digamos de desarrollo en esta comunidad era que el aporte que hacía la diócesis era sostener a las personas que íbamos a trabajar en ese proceso entonces la diócesis nos dijo miren les ofrecemos esto ustedes van a vivir en la parroquia durante el tiempo que va a sostener este proceso entonces allí pues obviamente conocí muy de cerca lo que es la vida parroquial en una comunidad rural afectada por el conflicto armado obviamente pues allí trabajamos muy de la mano con el párroco ahí pues también le mando un saludo a quien era el párroco en ese momento en esta comunidad que es el padre Trino Rodríguez que ahora es párroco en el municipio de Tarraco y al mismo tiempo pues también conocer todos esos procesos que se desarrollan internamente en la vida parroquial entonces ver cómo la parroquia se convierte en un centro también de encuentro en un centro donde pues también se reúnen los mismos líderes comunales no porque no haya un salón comunal sino también porque la parroquia se convierte en un espacio donde se puede dialogar donde se pueden generar consensos porque pues también la iglesia es un espacio en donde la gente percibe y siente que se pueden generar acuerdos entonces también en ese sentido la vida política del territorio también se la parroquia contribuye o la vida de la iglesia a través de la parroquia contribuye pues también a la generación de acuerdos y de diálogo social eso digamos como una experiencia muy puntual claro obviamente pues para mí también fue vivir casi siete meses como laico dentro de una parroquia entonces conocer pues también como las personas van y acuden buscan al párroco pero también generan espacios de diálogo en que se encuentran y luego pues obviamente a mí eso me transformó muchísimo ahora pues yo no ya no vivo en Catatumbo pero sigo viajando frecuentemente entre Bogotá y Norte de Santander pues porque mi proyecto sigue siendo allá y eso pues obviamente para mí me generó digamos el compromiso que efectivamente para poder consolidar procesos territoriales pues es muy importante contar con una participación y un compromiso muy activo de los párrocos y lo otro que también quisiera decir es que por ejemplo en contextos donde han estado altamente afectados por el conflicto armado las personas confían plenamente en la iglesia porque hay ejemplos donde dicen cuando todos se fueron cuando todas las entidades se fueron los únicos que permanecieron fueron los párrocos los únicos que permanecieron fueron la iglesia los que no nos abandonaron fueron la iglesia porque no solamente no se fueron sino que además vinieron y nos acompañaron y nos acompañaron a generar espacios de resistencia de visibilizar lo que nos estaba pasando de hacer también esos espacios de reconciliación para poder también sentir como la dinámica del conflicto armado nos ayudaba también a salir más adelante renovados fortalecidos entonces yo creo que también en ese sentido los ejemplos de cómo la parroquia contribuya al diálogo social pero también a la resiliencia comunitaria son muy valiosos desde ese ejercicio también qué debilidades encuentra usted en el campo parroquial frente a ese trabajo o oportunidades también para trabajar frente al tema de la paz bueno debilidades pues siempre vamos a encontrar muchas digamos y digamos voy a contextualizar también con lo que estamos viviendo en esta época donde la emergencia sanitaria y las medidas de distanciamiento físico nos hicieron descubrir que una gran cantidad de vulnerabilidades sociales que estaban casi que invisibilizadas y como la iglesia siempre ha sido un actor que ha estado de la mano de las personas más vulnerables y necesitadas pues muchas personas en los territorios empezaron a acudir a las parroquias también para ver cómo podía la iglesia ayudar a solventar esa necesidad pero pues la iglesia también es una institución que pues como dice el mismo evangelio pues también en muchos casos vive del día a día entonces además de que digamos se tuvieron que cerrar los templos a nivel físico porque no se podía tampoco digamos que eso disminuyó la capacidad de las parroquias también era disminuir también la capacidad de atender esas necesidades de las comunidades entonces tal vez en algunos territorios las comunidades percibieron como pues que la iglesia se estaba cerrando a ser solidaria yo creo que esa no puede ser una percepción que es también que las personas entiendan que así como muchas personas gran parte de la sociedad circolombiana está pasando necesidades pues que la iglesia también ha estado necesitada porque pues también siempre está buscando ofrecer todo lo que puede todo lo que tiene a las comunidades entonces en ese sentido pues que también más que una debilidad pues es que también es reconocer que las parroquias no tienen digamos su gran fuente de ingreso ni su colchón sino pues que también están siempre viviendo de la generosidad de los laicos que participan de la vida de la vida parroquial eso yo creo que es una pues más que una debilidad como digo pues es también de cómo nosotros podemos seguir aportando a que la misma solidaridad pueda seguir circulando a través de la vida de la iglesia entonces la iglesia no es o la parroquia no es digamos una empresa que está generando ingresos sino que lo que hace la misma iglesia es hacer que la solidaridad circule entonces hay personas que dicen oiga yo quiero colaborar pero no sé a quién entonces pues la parroquia es una forma también de hacer que se reciban y se redistribuyan a las personas porque las parroquias saben quiénes son las personas necesitadas en los territorios y en ese mismo sentido pues que también en los territorios más afectados por el conflicto armado pues que en algunos casos pues las parroquias han tenido que reinventar formas también de acercarse a las comunidades voy a volver a repetir nuevamente el ejemplo del padre Trino que el padre Trino ahora que está en el TARRA ha potenciado toda una digamos el ejemplo de las redes sociales y digamos cómo se ha acercado a las comunidades atrás precisamente de la radio y de las redes sociales no es que antes no lo hicieran pero pues claro en este momento donde todas las parroquias han tenido que acercarse a los medios digitales lo han venido haciendo pero también hay parroquias que se han han fortalecido las relaciones con otros laicos y en donde sin hacer por ejemplo la misma parroquia directamente su red social su página de Facebook pues lo hacen a través de laicos que están participando activamente de la iglesia entonces otro ejemplo que quiero decir es por ejemplo en Sardinata hay una red de jóvenes que se llama Irradiarte y esta red de jóvenes pues participa activamente en la iglesia y a través de sus redes sociales pues difunden las actividades de la iglesia entonces difunden pues la eucaristía el rosario u otras actividades que desarrolla la parroquia y en ese sentido yo creo que también esta misma situación de emergencia sanitaria y distanciamiento físico ha hecho que también las mismas parroquias empiecen a restablecer y a fortalecer lazos con personas pues que también están queriendo participar como son en este caso los jóvenes que yo creo que también esto esta situación ha hecho que los mismos jóvenes que a veces pues también están necesitados también como de de ser acompañados y de querer aportar pues que también ha contribuido a que los jóvenes se sientan mucho más partícipes y empoderados de la vida de la iglesia bueno usted ¿cómo cómo cómo avizora o qué hacia futuro haciendo como una perspectiva ¿cómo avizora la parroquia como influencia también de esos escenarios de esos de esos de esos nuevos escenarios en cuanto a los diálogos de paz bueno digamos que si bien la iglesia en el momento por ejemplo que fue el previsito no asumió una posición acerca de vamos a acompañar una posición acerca del sí o el no sino es más bien favorecer la participación informada de la de la sociedad civil en este momento digamos lo que sí se ha venido haciendo es poder digamos acompañar el proceso de apropiación de los espacios que se han venido generando por ejemplo ya hablé en mención de lo que tiene que ver con con la participación no solamente en la iglesia sino de otro tipo de organizaciones y sectores de la sociedad civil en los consejos territoriales de paz que es un espacio que tiene que ver con la implementación del acuerdo de paz pero debe ir mucho más allá también creo que por ejemplo voy a hacer mención por ejemplo con lo que tiene que ver con economías que están relacionadas con el conflicto armado no tiene que ver solamente con los cultivos ilícitos sino con otro tipo de actividades económicas que contribuyen a la sostenibilidad del conflicto como la minería como otras actividades extractivas en ese sentido la iglesia también se convierte en un escenario de diálogo ¿para qué? pues para que las personas que quieren transitar de unas economías que están en la ilegalidad que están en economías que contribuyen al conflicto que quieren transitar a unas economías de paz pues que también la parroquia se convierte en ese escenario para la reflexión para fortalecer una espiritualidad que contribuye a ese tránsito a las economías a unas economías legales y unas economías de paz las parroquias son unos escenarios muy importantes quiero dar por ejemplo otro ejemplo que es el del corregimiento de las Mercedes en Sardinata allí por ejemplo desde la parroquia tanto digamos el mismo párroco como una comunidad de religiosas que están allí han empezado desde hace unos años a generar procesos que tienen que ver con soberanía alimentar y por qué es hablar de soberanía alimentar es muy importante en estas comunidades porque son comunidades que durante muchos años se enfocaron tanto en la producción de por ejemplo del cultivo de coca que dejaron de cultivar sus propios alimentos pero esto no pasa solamente en comunidades que cultivan coca también pasa en comunidades que cultivan solamente uno de un cultivo que se enfoca solamente en cultivar café o cacao o incluso palma entonces al producir solamente un cultivo pues la soberanía alimentaria se empieza a digamos a a poner en cuestión ¿por qué? porque los ingresos de la familia dependen de lo que de lo que recibimos de un solo cultivo o de un solo producto entonces en ese sentido también hablar de soberanía alimentaria es reflexionar sobre cómo podemos generar también alternativas para los ingresos y para el mismo bienestar y en ese sentido también la parroquia ¿cómo contribuyó a que no solamente se pensara esta dinámica de un enfoque productivo sino también desde la dignidad humana desde la espiritualidad desde reconciliarse con la misma vida campesina y en ese sentido la parroquia es un actor fundamental para que las comunidades campesinas que han estado altamente afectadas por el conflicto armado y por las economías legales contribuyen a fortalecer la identidad campesina desde la espiritualidad Iván pues muy muy interesante todo este tema después de una pequeña pausa queremos también dialogar con usted acerca de esa intervención también desde la parte social en ese conocimiento y ese aporte también que le ha dado la comunidad rural la parte campesina a este trabajo por la paz creo que también ellos son laicos creo que también ellos también pertenecen a la parroquia y puede ser un aporte también desde este tipo de espiritualidad búsqueda de la paz en medio de nosotros reencontrarnos con la paz Iván continuamos con usted después de unos pequeños mensajes ya regresamos Estás viendo Entre Amigos Novena al Señor de los Milagros Día séptimo La fe reconoce a Cristo resucitado Enciende una luz déjala brillar la luz de Jesús que brilla en todo lugar no la puedes esconder no la puedes apagar ante tal necesidad enciende una luz en la oscuridad enciende una luz enciende una luz déjala brillar la luz de Jesús que brilla en todo lugar no la puedes esconder no la puedes apagar ante tal necesidad ante tal necesidad enciende una luz en la oscuridad enciende una luz enciende una luz enciende una luz enciende una luz en mi todo egoísmo todo orgullo todo orgullo y toda impureza sea llama para que calientes mi corazón y me enseñes a amar al encender este sirio Señor te agradezco mi fe te la ofrezco y te la doy que puedas sentir tu presencia que es luz en las actividades y trabajos de cada día Señor sea esta luz una plegaria por mis parientes y amigos fallecidos para que los ilumine tu luz perpetua Amén ofrecimiento del día Señor de los milagros que mis ojos vean que tú eres la luz que alumbra mi camino que mi alma sienta el gozo de llevarte muy dentro que mi corazón reciba con humildad el amor que tú me das que mis pensamientos sean para glorificarte y bendecirte que mis silencios sean para hablar contigo y escucharte que mis oraciones clamen ante ti el cambio que debo tener Señor Señor de los milagros quiero vivir bajo tu mirada caminar sin cansancio hasta encontrarte y así sentir la paz y el gozo que tu infinito amor me da Amén Oración de Homenaje Señor de los milagros te presentamos el homenaje de nuestra fe nuestra esperanza y nuestro amor creemos en ti hijo de Dios hermano y salvador nuestro confiamos en tu bondad y poder queremos amarte siempre cumpliendo tus mandamientos y sirviéndote en nuestros hermanos te damos gracias porque nos amas nos atraes con tu imagen nos acoges en tus brazos nos guías con tu palabra y nos brindas tu perdón Señor de los milagros te consagramos nuestras familias consérvalas en la armonía nuestras casas ilumínalas con tu presencia nuestras alegrías santificalas con tu amor nuestras preocupaciones acógelas en tu bondad nuestras dolencias remédialas con tu misericordia nuestro trabajo fecúndalo con tu bendición Señor de los milagros te imploramos la firmeza en la fe la fidelidad a tu iglesia el don de la paz y la gloria eterna madre del perpetuoso corro recibe esta plegaria y preséntala a tu divino hijo amén lectura bíblica de los hechos de los apóstoles ustedes saben lo que sucedió en toda judea comenzando por galilea después que juan predicó el bautismo como dios a jesús de nazaret lo ungió con el espíritu santo y con poder y como él pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo porque dios estaba con él palabra de dios salmo el señor es tu protector levanto mis ojos a los montes de donde me vendrá el auxilio el auxilio me viene del señor que hizo el cielo y la tierra no permitirá que resbale tu pie tu guardián no duerme no duerme ni reposa el guardián de israel el señor te guarda a su sombra está a tu derecha de día el sol no te hará daño ni la luna de noche el señor te guarda de todo mal él guarda tu alma el señor guarda tus entradas y salidas ahora y siempre gloria al padre gloria al hijo y gloria al espíritu santo meditación día 7 la imagen venció las llamas el señor jesús venció la muerte cuando el peregrino se postra ante la imagen del cristo milagroso los ojos ven un crucifijo pero la fe percibe más allá la presencia de cristo resucitado el que venció la muerte y por eso sigue venciendo en nosotros toda clase de mal el pecado la enfermedad las angustias el miedo a través de la imagen la fe se encuentra con el cristo vivo de la resurrección y hay más con estos hechos el señor nos invita a tomar una actitud de sana lucha contra el mal no basta decir que se haga la voluntad de dios cuando nos persigue el infortunio levantamos los ojos al cielo oramos y comprendemos que también es voluntad de dios que nos sirvamos de nuestra cabeza de nuestro corazón de nuestros brazos para superar las dificultades y para ayudar a otros a superarlo la imagen venció las llamas cristo venció la muerte el cristiano tiene que luchar contra el mal en sí mismo y tender la mano a los otros para que venzan también el mal lo aconseja san pablo lleven las cargas unos de otros y así cumplirán la ley de cristo Jesús tú abriste un nuevo camino de salvación cuando te abstuviste de responder a las injurias cuando no buscaste vengarte de lo que hicieron contigo tus sufrimientos nos redimieron a nosotros los seres humanos porque tú amaste en el sufrimiento y sufriste en el amor perdóname Jesús porque con mi comportamiento he clavado a otros en la cruz de lo propio porque con mi ira he provocado en otros el temor y la ansiedad porque con mi rencor he cerrado la puerta de mi corazón impidiendo a otros la entrada redímeme Señor de mis deseos injustos y de los hábitos perniciosos que me crucifican oh Jesús redime a los pobres que han sido clavados a la cruz de la indigencia a causa de la explotación y el indigno comportamiento de los poderosos redime a todos los hijos que son crucificados por el comportamiento de sus padres redime Jesús cualquier crucifixión y tensión que exista entre los gobiernos y los pueblos ayúdanos en cambio a crucificar toda pasión toda ira toda soberbia para que en su lugar puedan nacer la paz y el amor la reconciliación y la comprensión María madre de la iglesia en tu corazón resonó el eco de cada uno de los golpes del martillo que hundió los clavos en las manos y en los pies de Jesús lo soportaste y no te derrumbaste gracias por amarme y porque deseas conducirme a la salvación madre ayúdame a destruir todo aquello que me crucifica interiormente y con lo que crucifico a los demás para que de ahora en adelante sea yo crucificado solo por el amor a los demás gozos milagroso buen Jesús sálvenos tu santa cruz para salvar tus cordelos te llamaste buen pastor y con ese inmenso amor cruzaste nuestro sendero Dios y hombre verdadero nuestra guía y nuestra luz milagroso buen Jesús sálvenos tu santa cruz el reino fue tu programa la justicia en la hermandad la paz y la caridad que un nuevo mundo proclama y que el corazón inflama peregrino de maos milagroso buen Jesús sálvenos tu santa cruz a milagroso de caridad y una indígena sencilla que te obliga o maravilla a volver a una vez más para mostrar tu bondad amable y dulce Jesús milagroso buen Jesús sálvenos tu santa cruz tras la noche más oscura se hace el mundo luminoso porque Cristo milagroso como un astro de luz pura sobre los pueblos fulgura desde el árbol de la cruz milagroso buen Jesús sálvenos tu santa cruz multiplicas los portentos como en tu vida terrena cambia sin gozo las penas y gracia a los sufrimientos a los tristes das contento y pan a la multitud milagroso buen Jesús sálvenos tu santa cruz vamos haciendo camino entre gozos y dolor mira el pueblo en aflicción samaritano divino y que tu aceite y tu vino hagan fecunda la cruz milagroso buen Jesús sálvenos tu santa cruz o profeta de la vida pregonio de la paz consellos superar la violencia fratricida cambia señor las heridas por justicia y rechiz bondadoso buen Jesús eres vida gozo y luz oración final señor de los milagros al entrar en tu templo santo te reconocemos como el único rey y salvador edificaste señor tu casa entre nosotros para seguir comunicándonos tu reino de paz justicia y amor participamos en la eucaristía para comulgar tu cuerpo y recibir tu perdón acogemos tu palabra somos un solo rebaño tú eres nuestro pastor venimos con los pies cansados a poner en tus manos amorosas nuestro ser y nuestra labor míranos misericordioso a todos los peregrinos que acudimos buscando tu ayuda necesitados del pan la salud y la protección que tu palabra permanezca en nosotros para cosechar los frutos del amor regálanos el don de tu espíritu santo para construir el reino de dios tú eres nuestro tesoro oh cristo milagroso reina en nuestra patria y en nuestras familias para que seamos mansos y humildes de corazón bendición el amor de dios ha sido derramado en nuestros corazones con el espíritu santo por eso digamos ahora todos en familia padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal que la gracia y la bendición del señor de los milagros esté con cada uno de ustedes la paz de su semblante los tranquilice los méritos de su cruz los defienda el amor de su corazón los inflame los sufrimientos de su pasión los consuelen el resplandor de sus llagas iluminen cada una de sus palabras y acciones y sus brazos amorosos los acojan algún día en la gloria eterna del cielo y la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo esté con todos ustedes gloria a ti gloria a ti milagroso que diste a esta tierra un tesoro en la cruz y en tus llagas y en tus llagas llagas a todos abriste manantiales de gracia y salud mira oh Cristo con cuanta ternura todo un pueblo te viene a buscar y entusiasta te adora y te jura con su amor tus bondades puedes pagar gloria a ti gloria a ti milagroso que diste a esta tierra un tesoro en la cruz y en tus llagas y en tus llagas a todos abriste manantiales de gracia y salud novena al señor de los milagros día séptimo la fe reconoce a Cristo resucitado estás viendo entre amigos y acompañado de nuestra señora la virgen maría maría auxiliadora también pedimos a ella que interceda por nosotros y por esta sociedad colombiana por nuestra capital bogotá para que siempre estemos dispuestos también a la paz a generar en nosotros caminos de reconciliación caminos donde nos escuchemos donde crezcamos también en esos diálogos y donde tengamos entornos de paz maría auxilio de los cristianos ruega por nosotros y queridos cristoyentes desde el inicio del programa les estamos contando acerca de este gran festival de santa cecilia festival de música católica quiero presentarles entonces estas esta gran noticia ya iniciaron en inscripciones veamos esta noticia para ti es mi música señor ejemplo tuyo santa cecilia quiero decir para ti para ti es mi música señor para el segundo festival de música católica santa cecilia modalidades bandas y ministerios eucarísticos inscríbete triple w cristovision punto co del 11 al 30 de septiembre porque para ti es mi música señor segundo festival de música católica acá es nacional este segundo festival de música católica nacional para bandas y en bogotá para los ministerios de música católica pueden escribirse en triple w punto cristovision punto co desde ya están abiertas las inscripciones entonces rápidamente para que ustedes puedan allí generar esa inscripción y que podamos también participar con todo el amor todo el empeño también toda la disciplina que el señor ha puesto en sus corazones para hacer un muy buen ministerio de música litúrgica o también para compartir con nosotros todas esas alabanzas y toda esa unción que se tiene en las bandas de música católica pues bueno una gran noticia segundo festival de música católica santa cecilia para ti es mi música señor inscripciones ya saben repito triple w punto cristovision punto co y continuamos aquí en entre amigos del canal cristovision con esta reflexión acerca de la paz estamos en la semana por la paz y hemos visto también como debemos ser artesanos de paz desde los diferentes instancias que el señor nos regala desde diferentes trabajos que el señor nos regala desde tu trabajo también cotidiano desde tu trabajo como laico desde tu situación como víctima también de la violencia desde tu situación como joven como religioso como religiosa desde los diferentes instancias de la vida pero como es importante también cultivar nuestra relación con dios y con los hermanos está con nosotros iván camilo vargas él es director coordinador de proyectos de la fundación caritas internacional y estamos hablando acerca de esa construcción de paz desde las parroquias pero él como laico también nos participaba varios ejemplos y teníamos una pregunta abierta desde el segmento anterior iván y es usted acompaña comunidades rurales como que ha aprendido acerca también de las comunidades campesinas acerca de esta construcción de paz muchas gracias nosotros como caritas como pastoral social hemos aprendido a darle un valor muy importante las prácticas saberes experiencias propias que tienen las comunidades en el sentido de que muchas veces creemos que nosotros estamos en un labor de ir enseñarles cómo se deben hacer las cosas cómo transformar los conflictos cómo trabajar la tierra cómo generar ingresos y nos damos cuenta que muchos de esos saberes que nosotros les íbamos a llevar pues ya lo hacen bien de otra manera pero lo están haciendo muy bien entonces a veces uno siente que este tipo digamos de planeaciones o de prácticas pueden hacerles un daño entonces ¿qué hemos comenzado a hacer hace mucho tiempo? es cómo empezar a generar saber desde las propias prácticas y saber qué hacer en estas mismas comunidades eso pues dicho de otra manera más técnica es cómo sistematizar experiencias que contribuyen a generar el saber desde las propias lógicas lenguajes y experiencias de las mismas comunidades desde el proyecto propio en el que yo estoy en Norte de Santander en Catatumbo que es un proyecto que tiene un componente de transformación de conflictos y otro componente de desarrollo productivo y economía de paz hemos aprendido muchísimas cosas en primer lugar es cómo generar precisamente esas experiencias de generación de ingresos pero también desde un enfoque muy desde esa identidad campesina de estas personas que habitan en el territorio y eso nos ha logrado pues precisamente que más allá de si tenemos una gran cantidad de recursos como proyecto es cómo se puede generar un mayor impacto desde el mismo sentir de las mismas comunidades por ejemplo en Norte de Santander o en esos municipios del Catatumbo la mayoría de personas cultivan cacao pero pues además del cacao pues entonces cómo se incentiva a seguir transformando la producción de la tierra a que cada vez más es no solamente producir el cacao solamente para generar un ingreso sino cómo se seguimos también generando un efecto de contagio para que cada vez más personas se sigan motivando a dejar estas economías y eso desde el enfoque pastoral social nosotros lo hemos llamado un poco como lo que sería la efectura levadura hablando desde la parábola del reino de Dios que Jesús dice el reino de Dios es como la levadura que la mujer puso dentro de la masa dejándola toda fermentada ¿cierto? entonces cuando hablamos de la levadura ¿qué es? es generar procesos donde las personas que hacen parte de la comunidad que han sido generadoras de cambio pues convertirlas en referentes para su territorio y en ese sentido pues que también esas personas se convierten en modelos para su comunidad pero también para otras comunidades entonces ¿la levadura qué es? la levadura es un ingrediente que hace parte de la receta para hacer el pan pero la levadura tiene que mezclarse con la masa para generar su efecto la levadura pues también tiene que prepararse antes de ingresar a la masa si la levadura se echa sin haberse preparado pues no va a generar ningún efecto entonces la levadura pues tiene que prepararse de la misma manera que a estas personas o a estos líderes a las comunidades pues se tienen que preparar antes de empezar a generar sus procesos de cambio y pues que la levadura empieza a generar un crecimiento pero es un crecimiento gradual y progresivo no es un crecimiento que sea de un momento a otro sino que empieza pues también a generar esos procesos de forma pausada pero sostenible y así son los procesos de cambio que se generan a nivel de construcción de paz en los territorios no son procesos que sean de un momento a otro como es por ejemplo para dar el poner el ejemplo de lo que está sucediendo en este momento con las manifestaciones respecto a a la violencia y la política digamos la violencia de la fuerza pública entonces creemos que unas medidas de fuerza pues van a hacer que se reformen las instituciones o que cambie lo que queremos que cambie entonces eso lo que hace es que se generen probablemente algunos cambios pero que no sean sostenibles porque no están arraigados en la interioridad y en la conciencia de las personas entonces para que los procesos sean sostenibles se deben generar de forma gradual de forma que cada persona se vaya apropiando desde su propia interioridad y es lo que nosotros también sentíamos desde los procesos de cárita no es solamente ir y generar unos proyectos con una inversión de recursos dar unas plantas o generar unas infraestructuras sino también de cómo eso empieza a cambiar la vida de las personas Muy bien Iván y un mensaje final también dentro de esta construcción de paz y el tema de las parroquias un mensaje final para todos aquellos que pertenecemos a ese ámbito que trabajamos en las parroquias los laicos los sacerdotes y pues toda la comunidad en general Bueno en primer lugar a todos los laicos que participan activamente o que participamos de la vida de la parroquia es sentirnos parte activa de la parroquia es que cuando hablamos de la parroquia no es solamente el párroco no es solamente allí la construcción la iglesia física sino es que también cuando hablamos de la parroquia es que todos estamos participando activamente de esta vida de la fe y de los procesos que se están desarrollando alrededor de ello entonces que así mismo por ejemplo en esta situación de emergencia sanitaria de distanciamiento físico pues que también sigamos generando esos procesos de construcción de paz siendo partícipes de esta dinámica de fe que participar de la parroquia no es solamente ir a la misa conectarnos a la misa virtual en estos momentos donde no podemos ir presencialmente sino es también como yo llevo la dinámica de fe a la reflexión cotidiana sobre la paz entonces podemos hablar de la paz desde un sentido muy académico muy teórico muy técnico en un lenguaje que hace parte de los estudiosos de la paz pero también que es de la reflexión de la fe trayendo todas las parábolas y las metáforas que nos da Jesús en el evangelio acerca de cómo construir el reino de Dios también es una forma de construir la paz entonces esa es una invitación que yo le hago sobre todo a los laicos que nos sigamos apropiando de este lenguaje y de estas experiencias que nos transmite Jesús a través del evangelio para que esto lo llevemos también a la forma de reflexionar sobre cómo estamos contribuyendo a la construcción de la paz yo di un ejemplo que es el de la parábola levadura pero realmente cada una de las parábolas que están relacionadas con el reino de Dios pues son también formas de reflexionar sobre la construcción de la paz desde una vida activa de la fe muchísimas gracias Iván Camilo por esta por este diálogo por esta construcción de paz también aquí en Entre Amigos del canal Cristovisión Dios lo bendiga y bienvenido siempre muchísimas gracias y bueno esperamos una próxima invitación hay problemas de técnicos muy bien Iván muchísimas gracias Dios lo bendiga y pues nosotros continuamos aquí en Entre Amigos del canal Cristovisión primero con esa esa reflexión acerca de la paz en nuestros hogares también allí somos constructores de paz somos artesanos de paz mire tenemos muchos elementos tenemos el elemento de la fe tenemos muchísimas herramientas nos citaban hoy nuestros invitados tan importante es esta relación con Dios para construir esos escenarios de paz para sentirnos muchísimo más creativos para dejarnos infundir la gracia del Espíritu Santo y también tenemos la Sagrada Escritura nos lo contaba ahorita Iván y que también la reflexión acerca de las parábolas cómo me llama a seguir transformándome dejarme transformar con procesos de cambio que son siempre un poco lentos pero seguros y nos mencionaban acerca también de la realidad que estamos viviendo en este momento de confrontación social frente a las dinámicas violentas que se pueden estar empleando para poder hacerse escuchar Iván nos comentaba acerca de esto y decía puede suscitar cambio todo este tipo de protestas y todas estas cosas pero esos cambios no perduran cuando no son hechos con ciencia tan importante es precisamente empezar a dejarnos transformar como lo hace entonces la levadura en la masa que nuestro Señor nos transforme que haga esos cambios de conciencia que podamos también reconocer las fallas unos y otros y reconocer nuestras razones escuchar escuchar abiertos a escuchar las razones emplear también todos los dones que el Señor nos ha dado para la búsqueda de algo tan importante como es la paz que genera en nosotros además mayor productividad economías viables economías sostenibles empezar a pensar de una manera distinta y propiciar espacios también de desarrollo de educación fomentar también nuevas productividades poder ahorrar recursos también que podríamos emplear en otras cosas que no simplemente es la defensa a ultranza de discursos violentos sino que podamos también emplear ese tipo de recursos en una mejora educativa en una mejora progresiva también de los campos del trabajo de los proyectos de educación y bueno también desde la dinámica de la fe importantísimo todo lo que hemos aprendido en esta semana somos artesanos de paz es importante empezar a tejer esa memoria y empezar a hacer también de nosotros parte de el presente y del futuro porque en esto se concentra todo somos el futuro el pasado y el futuro se concretan en este presente así que queridos estudiantes gracias por toda esta oportunidad de compartir también con ustedes esta semana de paz gracias también a la fundación caritas internacional y a la conferencia episcopal que ha liderado pues todos estos procesos y esta semana por la paz es tan necesario en nuestra vida tener este tipo de reflexiones pero para asumirlas también como un proceso educativo en medio de nuestras comunidades en medio de nuestras familias oración muchísima muchísima oración y no se olviden también que desde el lunes estaremos en canal que esta edición estará en Buga celebrando esa gran fiesta del señor de los milagros desde Buga estaremos también con nuestra programación recordando que podemos acrecentar nuestra oración para la búsqueda de la salud una salud no solamente física sino también una salud espiritual que el señor nos libere también de tantos odios de tantos rencores de tantas cosas que nos nos agobian y felicitaciones también a todas aquellas personas que hoy están cumpliendo años felicitaciones a todas aquellas personas que hoy celebran un año más de vida el señor les bendiga les guarde les dé siempre la paz les permanezca firme en el amor y una bendición muy especial también a todas aquellas personas que están pasando por dificultades una dificultad muy muy grande la falta de empleo tal vez una dificultad muy grande a veces que nos quita la paz es esa falta de economía en medio de nuestros hogares pues el señor Dios todopoderoso les bendiga les ayude también a crear más oportunidades y a todos aquellos también que hemos podido vencer que el reinventarnos es un proceso pues necesario en estos momentos y que nos ha dado nos ha dado oportunidades nos ha abierto caminos pues bendiciones también para todos ustedes y recuerden hay que amar a los enemigos eso dice también el evangelio perdonar perdonar tenemos también que perdonarnos unos a otros y amar a los enemigos que hacemos tratando mal a todo mundo que hacemos solamente saludando a los que nos saludan también es importante desde una vida cristiana poder hacer las cosas mucho mejor exigirnos amar y tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran a nosotros mismos Dios los bendiga muchísimas gracias por acompañarnos y recuerden toda la programación que el canal Cristo Adición tiene para todos ustedes durante esta semana que viene desde Buga y no se olviden también mañana tendremos una vigilia de oración liderada por Monseñor Luis José Rueda Aparicio él es al arzobispo de Bogotá y primado de Colombia nos invita a hacer esta vigilia desde las 7 de la noche tendremos la eucaristía de 7 a 8 de la noche y de 8 a 9 tendremos esta vigilia de oración muy muy importante orar para que el Señor Dios Todopoderoso nos dé ese espíritu un espíritu capaz de mirar mucho más allá de lo que se nos presenta un espíritu capaz de conciliar un espíritu capaz de buscar la paz Señor los bendiga chao chao cerca está su salvación de los que le temen y habitará su gloria en nuestra tierra la gracia y la verdad se han encontrado la justicia y la paz se han abrazado de la tierra está brotando la verdad y del cielo se asoma la justicia salmo 85 10 al 12 entre amigos esta visión para mí